¡Hola que tal gente! Sean bienvenidos a un capítulo más del Doom más Hardcore 3 ¿Qué pinche obediente eres? ¿Por qué no la preñas, güey? Si eres tan obediente ¡Preñanla! ¡Preñanla! ¡Todo menos eso, güey! ¡Ahí te va, ahí te va, ahí te va, Fede! ¿Qué? Si tu video llega a 10 mil likes, este video la preñas ¡Va a llegar, va a llegar, güey! ¡Entonces, güey, por la meta más alta, güey! ¿Qué acuerdas? ¿Qué acuerdas? ¿Qué acuerdas? ¿Y por qué decidiste tenerlo? No, ves que le llegamos a 10 mil likes ¿Cuántos? ¿Cuántos likes le vale tu hijo? ¿Cuántos likes le vale tu hijo? ¿Cuántos likes le vale tu hijo? ¿El Fede Like? ¿El Fede Like? ¡Ah! ¡Esparta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya regresé, muchachones! No había ni madres, ¿eh? Es nada más por si eres pendiente O sea, sí se pasó el pendiente Un capítulo de la pendejo, sí, güey, sí, la verdad ¿Es en serio? ¿No hiciste ni verga entonces? ¡Hue! ¡Traje, traje carnita! Voy a meter a un putazo por pendejo ¡Oh! ¡Sobres, puto, eh! ¡Pinches, puto! La verdad, tenía confianza en ti, güey Oye, tumtum Estoy dominando los arqueos ahora, güey ¿Qué pasó? ¿Me das, puto? ¿Crees que el hongo crezca en este espacio, güey? A ver, le voy a meter este huesito Eso, eso Eso decían las virgenes ¡Ahhh! 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 Sí que sí, tumtum ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, las pinches máquinas, güey! Unas maquinolas sexuales ¡Una maquinola! ¡Puñetas! ¡Qué pedo! ¡Eh, güey! Este... ¡Madale! ¡No hace falta! ¡Pinche Spartacus! Este no creció Traumado con la serie ¿Qué tal, güey? ¿Ya te quieres coger a la que veas? Bueno, eso siempre, ¿no? Aparte de las gorditas, ¿verdad? ¿Qué peleando a muerte con el alfalta? Un día me tocó ver... ¡Ya, ya, güey! ¡Ya, ya, ya! Me tocó estar cuando... ¡Ah, vete, puto, entonces! ¡No te metas con Spartacus! ¡Ah, vente, pendejo! ¡Órale! ¡Qué pedo! ¡Ya! ¡Arriba son las dos puñetas! ¡Vente pa' acá! ¡Ja, ja, ja! Me tocó estar cuando el güero... El güero estaba viendo Spartacus Y se escuchaba nada más No, estaba viendo porno, ¿se güey? No, estaba viendo porno, güey Le decía al Fede que estaba viendo Spartacus Eso sí ¡Ah, lo engañabas! Pa' que no lo hiciera de pedo ¿No te excitabas, Erico, al escuchar eso? Sí, güey, yo decía A ver, ¿qué es eso, güey? Y me decía Es Spartacus Fin ¡Qué chido, güey! Güey, estamos con esa serie, güey Con esa ¿Qué les puedo ayudar a hacer, amigos? Yo la neto de llore al final de la serie A ver, ¿a quién tiene su tarea, güey? Mira, ven, ¿a dónde estás, güey? Y más bonito, ¿a dónde estás, güey? Y un girasol, güey Vámonos tú y yo a la montaña Lo puedo poner Lo puedo poner de mí afuera Cuando matan al pinche güey de Luz Al final de la temporada uno sí está bien culero, güey Sí, güey, qué mal que lo maten, güey ¿Querden que lo hayan matado porque era negro, güey? No, güey, creo que... No, güey, creo que... No, güey, está muy, muy triste Se puede poner el girasol ahí, qué tristeza Sí, eso está muy triste, güey Sí, muy triste La escena de barro Claro, qué chido, güey Que traje un chingo de variedad de flor, güey Ay, la florita le dicen a este puto, güey Sí, güey, ese medio está chingón Mira, qué útil al falta, eh Trayendo flores Ya no se pueden poner sus pendejasas Qué pinche útil, cabrón Y traje un florero, güey, también Ya soy Spartacus, ya trajo dos espadas, güey Ágale putos Arriba, es de pinche loquito Es de pinche loquito ¿Y ahora qué serie estás viendo, güero, para contarte el final? Brooklyn Nine-Nine Yo acabo de ver Game of Thrones, güey A ver, ¿de qué es, güey? ¿De qué es? ¿Viste Game of Thrones? Ah, Game of Thrones está muy verga Viene el 24 de abril, papá, el 24 de abril 24 de abril Yo lo había visto mucho tiempo Bien crudo, ¿qué? Güey, papá Ah, güey Game of Thrones Full pinche puta cruda Yo me perdí en... ¿Qué temporada va el Game of Thrones, güey? Cinco Voy a empezar la sexta Ya le ganaron a los libros, güey ¿Los libros y locos? Los libros y locos Oye, no, ¿y ahora sí qué hago, güey? Estoy así, estoy haciéndome pendejo La casa, güey Ya se separó de los libros, ¿no? Yo lo estoy haciendo pendejo, güey Yo fui por una flor para poner aquí ¿Qué dijo el cara de pene del escritor? ¿Qué dijo? Sí, güey Porque en los libros no se va a morir alguien que ya se murió acá, güey Pero no, mames No, la pinche pincelera de los dragones Es como Riot Games, papá Ve puro pinche billete Nada más Muy malo dice Pum Game of Thrones Voy a conocer al chingón, güerito No No, mames Se dio un perro Güey, qué pedo, parece como podio de ganadores, güey Primero, segundo y tercer lugar Pues es, sí, güey Pues es la ganadora, güey La florecita rockera La que se lo buscó Hijo de tu pinche madre Déjala ahí, culero Ven pa' acá, cabrón Por ahí, hijo Chales, hijo ¿Por qué son así? Digo, Fede, ¿sabes qué? ¿Qué, papacito? Eh, muy verga todo, güey Pero ya no tenemos semillas, güey No mames Los del hermitaño Pues ahorita vas a ver, cabrón Que sí, vas a tener un chingo Mira, ahorita te traigo, güey Güey, ¿te estás hablando, güey? ¿Quién está hablando? Justoquín, justoquín Déjate venir, puto Órale, Itapalapa, Escuadron 201, culero Órale, puñete, vente pa' acá Escuadron 201, güey Creo Alga, creo que al... Vino, le valió Bergui También hizo su granja Y se como... Pues ya la estaba haciendo, güey Ya la terminé Vas a matar, pendejo Ya me queda Escuadron, vas a matar Ah, ¿verdad? Espartacus 2 Alfalta 0 Pero... Pero la del Viner La del Viner no se va a recoger solita, güey Esta sí, güey La del Viner La del Viner es pa' que andes de gato acá Y aparte... Aparte este está más grande, güey Entonces esperan a que él siembre Presumido Mira, Tom Tom Que uno sea de papita, ¿no? ¿Cuál quieres que sea de papa? Pues la que sea, güey A ver, pues esta va a ser de papa Nomás hay dos Punto Te acompaño al Falta Ay, cabrón Güey, nos hace falta que Ares ahí Mira, Fede, pa' que te eche uno ¿Dónde? Aquí Tengo mascarita Ah, les traje carne, güey, también Se me había olvidado Aquí también, güey A ver Les traje harta carne y harta variedad, eh Harta calidad a mejor precio Sí, güey Te eche igual ¿De todo? Sí, güey ¿Todo, todo? Sí, hasta arrope, güey Eh, ¿puedo poner una velita ahí al cano? ¿Velita de qué? Sí, güey Pon velas encima de los pistones, donde quieras A lo largo de todo Vámonos, güey Vámonos a minar Quien sabe dónde quedó aquí la papa Es que aquí había una papa y aquí se debe ser perdido No, no somos requeridos ¿Dónde estás, la falta? Y a la mina, güey ¿Pero a cuál? A la última ¿Cuál es la última? Fede, reícate a donde estabas, ¿no? ¿Pero entonces Fede andaba sembrando papa con una muchacha guapa? Ah, tibuera Ándale Quiero más ¿La preñarre? No, todavía no, güey Peñala, Fede, preñala, peñala No seas tímido, Fede Anímate, anímate Que no te dé miedo El Tuntún nunca ha tenido miedo Y míralo, es un hombre de éxito Exacto Cero miedo Multado, pero con éxito al fin y al cabo Claro Es exitoso en las multas Exitoso en los pinches Exitoso en las multas, exitoso en el amor No puedo poder verlas aquí Oigan, ¿sabes qué estaba chequeando? Que ahora los pinches diamantes ya salen capas más abajo, güey No digas mamada, no digas mamada El Falta acaba de descubrirla Neta, güey Está la capa 11, dice Estás inventando porque quieres vistas No, güey, yo miné por ahí por la 11 y encontré un chingo Va a ser la nueva técnica para robar vistas Sí, 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 estaba buscando un chingo en la 11 y no encontré Y me dijeron, miné en la 9, miné en la 9 Miné en la 9, güey, y encontré un chingo de diamantes Bueno, gracias por separado Pero bueno, ya me lo defendé Ah, pues, total, te damos un chingo, ¿eh? Oye, Viner ¿Qué te parece si haces la casa? Aquí, mira ¿Qué te parece si te regalo una rosa por el amor que siento? Aquí, mira, aquí es la casa, mira Aquí va a ser la casa ¿Qué te parece si te regalo una rosa? Ven, dame un beso ¿Me puedes decir si los pistones ahí están abajo? Voy a poner al lado de mi cama Ahí voy, Garnal, este... Te va un creeper, te va un creeper atrás de ti, güey Sí, güey, están abajo, están abajo Ok, gracias No, llévalo a la granja, güey Le decía el chido que dijeras, ¿atrás de quién, güey? Atrás de ti, Fede, que está hablando con el puto metiche Ok, gracias, muchas gracias ¿Voy? De grande cuenta hiciste lo que quería, pendejo Arriba, los putos metiches Ay, ya se viene agresivo, güey Cuidado que anda un pinche creeper por la granjita Mira, te lo aviento y luego corro, güey Y luego me lo avientas No, güey, no confíes en mí, güey Oigan, pues ya siguiente capítulo, ¿no? ¡Alto, va, la neta! Pues esos son los tiempos del Viner, güey Que hay capítulos de 10 minutos como los pinches gringos ¡Vámonos a la verga! ¡Vay, raza! ¡Vámonos a la verga! Gracias, thank you very much ¡Vamos a la verga! No, espérate, dos minutos más Uy, ya llegué a la lava Ah, ¿ves? Ahí está, güey ¿Ves que sí? Los dos minutos valen la pena, pinche Viner Eso sí, eso sí Dos minutos más de placer Ah, pues le cruzamos Dos minutos más de placer Ah, pues cruzale tú, cabrón Yo no me animo Oigan, ¿van a poner hongos de los dos? ¿Sino al bur? Hasta de los sinógenos, yo traigo de los cafés Esos son los cafés Esos son los cafés Dejan chido ¡Vaya, un creeper, un creeper, un creeper! ¡No, no! ¡Escudo, escudo, escudo! ¡Mátalo! ¡Lo escudo, lo escudo! ¿Dónde estás, cerca, dónde estás? Acá agarrándome a vergasos con el creeper Está en medio de todo, güey ¡Vaya, me tapo el bujero! ¿Tienes con qué taparlo? Sí, güey ¿Esplotó? ¡Eres una pinche pipí! Pero no te preocupes, Fede, estoy bien, estoy completo Nada, muchas gracias Qué bueno, qué bueno, güey A ver, déjame, te reviso A ese tuntón le gusta bajarse por los huevos A bajarle por los huevos Acá también hay pinche lava, güey No mames Pobre mire que pudimos haber agarrado ¿Cómo va la siembra ya? ¿Se terminó la siembra? Este hijo, la verga, va a matar Que ya no hay semillita, ¿eh? No hay semillita No, está de la verga, alcalde Ahí es el cofre de un chingo de iron ¿Qué tal? Sí, güey No lo veo Vamos a matar ese Skull Estás de la verga Yo usé un poquito para hacer pistones Hazel Hazel Oh, ahí en los En los En los ¿Dónde estás el faltaba? Fui para la parte de atrás, donde me gusta más la mina ¿Dónde está la de atrás? Me gusta la de atrás Muy buena, muy buena Deberíamos poner un circo, güey Imagínate El circo youtuber así como Como los pinches hermanos Gasca O esa mamada ¿Alguna vez fueron al circo Ataide? Sí Sí Yo no Ah, pinche el pato A ti no te querían Pero a los que sí querían Fui a los que llegaban a cerrazón, güey Que eran los Ataide, brother Los Ataidos Los Ataidos Apasiona a esas madres negras Con ojos brillosos aquí abajo, güey El güero nunca iba Que tan safe es matarlo, güey No, te va a meter la vez Bueno, no, ahora con excitar el escudo, dale, güey ¿Seguro? No firma, todo No firma, todo No firma, todo No firma, todo Pero, o sea, si yo no lo ataco, no me ataca En las patas, güey, en las patas Dale, papá, no firma O sea, si me ataca o si lo ataco, no me ataca Te va a atacar Ah, ¿sabes qué puedes hacer para que no te ataque? Irte Le pegas un espazo, pero ponte abajo de un techito Que mida solo dos de alto ¿Y desde ahí lo mato? Sí, güey, porque el vato mide tres Entonces no te va a poder chingar Y desde ahí la ganó Es que pendejo, no lo vas a hacer a agachar, pobrecito Es que aprenda a pelear Él sin rodillas, lo dicen a mi compadre, güey No, pues no se agacha, al falta que... Güey, no te burles Él sin rodillas, güey Sí, cabrón, pues no mames Sos como... como cágase, güey ¿Qué falta como a ti? Sí, para eso, güey No, vale, mira, puto Y se me barra la caca Qué madre, lo maté muy fácil Qué mierda Y cómo le hice cuando se murió, cómo le hice, cómo le hice Eh, le hice como... así Debería ser... este... debería ser doblaje de Minecraft Sí, güey, debería... Debería darle voz a estos bellos personajes Sí, güey Deberías de considerarlo Oye, esta madre, ¿por qué hay pistolas aquí? Ay, cabrón, mira todo lo que hicieron estos putos ¿Por qué hiciste esto, tum-tum? Fue el alca Es una pinche verga, papá Ah, fue el alca ¿Y para qué es esto? ¿Por qué esto va a ser automático, papá? Ay, cabrón Ya que esté Los pistones se van a levantar O sea, ya que esté todo crecido Se levanta y sale agua Y todo lo echa para adelante Ya nomás vuelven a bajar los pistones Y vuelve a atrapar el agua Eh, ya, ya, ya Ah, puto De hecho se acaban de levantar Sí, güey, pues allá abajo Allá abajo está la... Ya la palanca, ya jala, ya jala todo, ya jala todo, güey Ay, cabrón Pruébale, pruébale, güey Pruébale, pruébale Bueno, tres maderas Este, sí Bueno, ganas un poco Ah, verga Pero, ¿dónde estás, güey? Eh, voy para allá ¿Dónde estás, güey? Sí Hay tres diamantes en el cofre de aquí abajo, eh Sí, güey Para cuando se mueran otra vez De volada ¿Dónde estás, güey? Sí, güey Estoy en la mía, no te veo, güey Oh, ya, 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 ya ponente, güey Es un puto, tío Estoy caminando de regreso Tres ¿Tres piedras, Fede, de casualidad? Sí, güey ¿Me das? Sí, aquí, aquí Te lo doy, papayón Toma, carnal, toma Este... Ahí te tiré, ahí te tiré ¿No hay más semillas? Eh, por ahora no Tengo cinco, güey Tengo cinco nada más, güey Pongan, pongan todas las que puedan, muchachos Ahí, le puedo robar alvinas Ráscale, Fede, ráscale Güero, ¿y la piedra, güey? Le puedo robar alvinas Le puedo robar alvinas Róbal alvinas, sí, pinche binas ¡No, no! ¡Verdadme, verga, aquí hay culero! Güero, ¿y la madera? ¿Qué tal? Güero, Fede, préstame tu hoe, güey ¿Mi qué? Préstame tu hoe Qué bueno que te está atacando mi calavera, güey Para que no me... Güero Oh, it's going Tú empiezas y las cosas, pinche tonto ¿Te presto mi hoe? No, para hacer unos picos No, tú ves a madre Préstame tu hoe Tu hoe Tu hoe Uh, güey, así no se piden las cosas No, no, güey Dime, por favor Por favor Huevo, huevo Mi criado Toma, mi amor Gracias Toma, mi joven Joven promesa Joven promesa Oye, es una parte donde no puedo poner la antorcha, güey Entonces estas siembritas, ¿no sirve si les pongo huesito o sí? Sí, güey Sí, güey Claro, claro que sí, claro que sí, Fede, por supuesto Qué pendejos Of course, my heart ¿Por qué te estás diciendo tan feo, Fede? ¿Qué te haces? No, ya, ya, ya pasó Cuéntanos Sí A ver, ¿y dónde está la pinche granja de Biner? No veo ninguna granja Ay, ese culero ahí, ahorita te la enseño La vida va a ser más divertida, no toda automática, pero sí divertida Has de haber hecho pura pinche verga No, pendejos, si la estoy haciendo Eso quisieras, pero no Has de haber hecho la aplicada de la alfalta Ay, déjame, voy a buscar una pinche aldea Ay, ¿qué creen? Resesinaron un capítulo después ¿Quién creen que no hice granja? ¡Oiga, pero! Oiga, ¿quién me regala piedra, güey? Regala piedra, no hay culeros O, ¿dónde está la tienda de la piedra, güey? Voy y la compro Están abajo en las minas Ya, yo ya los tengo, ya los tengo, compadre ¿Tienes cubeta, verdad, tonto? Sí Este, sí, güey Regala piedra, güey, dónde está, conozco ¿Dónde estás? Aquí, donde está tu granja culera Espera, que ha morrido el minasar, güey Qué envidioso yo, güey Qué culera, está mi granja horrible ¿Dónde estás tú, compadre? ¿Dónde estás, güey? No te veo Aquí, verga, pues, ¿dónde está la granja culera? Aquí estoy, capón No te veo Aquí estoy al lado tuyo, güey Pero Viner Oh, el vino estaba allá arriba, güey, como chango Sí, ya me tiré al agua, güey Acá está donde está tu circuito Ah, voy, ok Ya no, sigo sin verte No, ¿dónde está tú, tú? Aquí Mándense watts Mándense watts Ahí está toda la piedra que tengo Muchos 10 kills Muchos 10 kills Pues necesitamos esto para Para peñar a las vacas que volvieron Para que le crees al falta Oigan, ¿y este corral de aquí? ¿Cuál es la función? Mira, acabo de encontrar diamantes, cabrones Ahí vamos a poner conejos, güey Uno Dos Tres Cuatro ¿Y los conejos? Cinco Seis Es un plan a largo plazo Ocho diamantes, cabrones Ya traigo 16 diamantes, eh Felicidades Qué bien por ti, güey Qué bien por ti, felicidades Qué bien por ti, pendejos Son para comprar las pinches viertas No mames Traigo más semillitas Por una vez más que me morí que tú, güey Dos veces ¿Tú, tienes la cubeta? Sí Le echas aquí el arado al holo, güey O esa madre, ¿qué dices? Sí, deja Échale, échale, padre Economizando recursos con esta madre de raza No como la del Viner, que va a desperdiciar mucho Mucha luz, va a desperdiciar mucha luz Claro, la mía va a ser divertida No importa lo que sea Lo que importa es la diversión, ¿no? Lo que importa es la diversión Uh, yo me estoy divirtiendo desde ahorita Te diviertes como enano Como enano Como el zombidito, güey Me divierto como el zombidito matando a Skyshot El zombicito El zombicito con el zombidito, güey Lo mismo, pendejo, es su primo No lo conoces Ay, de veras ¿Es qué? No es lo mismo, puta madre, que no Pues vale, verga, sea o no sea el primo Entonces así se dice, dile a la verga Un huevo, zombidito Uy, encontré diamantes Uy Me gusta, ¿ven? Este es una serie de producción Lo más falta que encuentres un hombre que te ame, mi amor ¿Por qué no vienes y me besas ya, güey? No, 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 no Me enamoro Te diría que me preñaras, pero pues eres bien culo Tienes huevos de agua Huevitos de agua Huevos de agua El huevos de charpe, ¿no? Ya, güey, no digan eso ¿Qué tal? Si, si, al rato les digo No mames, no puedo tener hijos Qué pedo, güey Imagínate Ah, yo sí te diría A ver, te dijimos Pinche huevos de agua Vale, güey Pero siempre hay otros métodos El Tuntún Oh, claro Yo me rento, güey Buen semental, güey Se rentó de semental, Tuntún Tú préstame tu... Tu DS ¿Mi hoe? Tu culo, voy a decir No, tu culito Tu semen No, tu hoe como pinche Tuntún Pobre taquera, güey ¿Ves cómo le dices? Por eso, güey Por eso las mujeres no te quieren Lo bueno es que no me mira la cabrona ¿No te mira? No, güey, ni quiero Ah, ¿a poco? No, sí, güey Supuestamente... ¿Quieres que te mire o no? No, no quiero Estás a todos a frittearle, por favor ¿Te dan pena tus amigos? Que te mire, que te mire ¿Te damos vergüenza, güey? Te damos vergüenza, ¿verdad? Te damos... Dile la verdad, güey Dile la verdad No, 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 para nada, güey No mames, no mames Te damos vergüenza Dime, ¿es por el Duxa? No, güey, no mames Es peruano, güey Pero no debe ser racista Porque soy muy grosero, güey No, güey No tiene nada que ver de ustedes, güey Vale, verga, Tumtum Háblanos Qué culero Qué culero Que sea por nosotros, güey Yo nunca esperé Voy a decir, Tumtum Espera, el Viner ¿Qué se puede decir, Tumtum? El Viner es tan cabrón, pero ¿Pueden mover la palanca? Tumtum ¡Claro! ¡Chupas! Y por favor No la vuelvan a mover, güey Qué verga este pedo, güey Está prendido el resto, güey Sí, 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 debe estar prendido, güey Pero los pistones deben estar abajo Porque ahorita le voy a meter agua a esto Los pistones están arriba, güey ¿Cómo? Ah, no, deben de estar abajo, güey ¿Abajo o qué? Está quemando Traigo harta semilla Harta semilla Ah, pinches ¡Ah, estúpido de mierda, güey! Te dije Puta madre Gracias por los diamantes Igual Eh, yo voy a puchar la palanca Eh El alfa No, pero El cabrón Estaba mirando Para sacar diamantes con este pendejo, güey Bueno, salieron el cuete Qué parote, güey Yo también te quiero, sketch Actívales a madre Para que bajen los pinches pistones Ya lo puché, güey Creo que el feo le volvió a puchar No, güey ¿Qué pedo? ¿Ya se les descompuso su pinche granja culera o qué? A mí se pasa que el viner hizo algo, compadre Te arreo, güey ¿La tronaste, pinche viner? No, güey ¿Cómo crees, güey? Quiero que se los vaya a checar a ver si qué les... Ay, hijo de la verga, güey ¿Qué le hiciste, güey? Tío, le quitó una velita el mierda, güey Ahorita se la espuma aquí Ya, ya, ya la puse Hijo de la verga, güey Picha mierda, güey Yo a mi video le estoy haciendo así, yo de ¡Shit, ese culero! Le pico envidioso, güey No, man Ahora sí pueden jalar la palanga, please No, man Qué vato Qué vato Tío, son los compas, ¿no? Me carcome, me carcome la envidia, güey No, no es culo, es culo, güey No caes Si no me dices, no me doy cuenta Así está quedando nuestra granja de mía y a la capón De culera, ya vi Ah, gran idea Solo había dos diamantes, güey Luego cerca hay más, güey ¿Yo que te creía diferente a las demás, Viner? No, güey, soy igual lo peor, güey Tan chido Sí No hay esperanza, Raza Por eso les digo, preñenlas Preñen a las que valgan la pena Y si no, también preñenlas No, sí, chingue su madre Bueno, Viner, ¿y tú? ¿Y tú pa' cuándo? ¿Alguien bajó la palanquita del Skyshot, ya? Sí, los que están casados, qué pedo Sí, Viner, ¿tú pa' cuándo? ¿Qué, qué, 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 qué? Elijo Pues preñala No sé qué hablen, güey De preñar, güey, de embarazar Yo sí tengo huevo seco, güey De meter el pito y venirte adentro y que pegue Ah, su pinche madre Solo así se puede No hay otro método menos grotesco Nomás así Vámonos, ¿no? Bueno, me ha echado los tres minutos Este, ¿cómo? Quiero que ya, ¿no? Ya, pinches ratos ojetes ¿Ven cómo son, Raza? No, mames Puedo, Raza, ya nos vamos Ya no quieren grabar para ustedes Bye Ahí nos vemos, qué culeros Eh, ya apagaste tu lucecita, pinche Skype Ya, ya, ya La apagó, Fede, güey La paga ya, güey Raza, nos vemos Nos vemos, Fede Bye Muchas gracias Bye Cuéntenle el número de muertes al Skype